Hola que tal chicos, chicas, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de la hora que ustedes me estén viendo y estoy acá realizando el setup que les había prometido, como ustedes pueden apreciar y ver estamos comenzando con el trabajo, yo llegué a este punto y me di cuenta que no estaba grabando entonces con mi amigo Gu decidimos empezar a grabar, así que vamos loco, vamos a darle bueno chicas, chicos, como les estaba comentando, estamos acá, vamos a realizar el video del setup que les había dicho de a poquitos estamos trabajando, de a poquitos estamos cambiando lo que es acá el nuevo estudio para que ustedes lo puedan ver y yo, es mi primera vez que estoy colocando estos paneles acústicos que la verdad, a ver, a la hora de colocar es bastante sencillo, no hay ningún problema de mañana se coloca con un pegamento como el que ven acá, que es de contacto, como los que se colocan en las alfombras y eso no es muy complicado, no es nada de otro mundo, es la primera vez que lo estoy usando y vamos a ver cómo resulta la idea sería, es la parte estética dentro del estudio para que se vea mejor, para que se vea más bonito y la parte técnica de esto sería para que cuando el tiro le explica y dice ahhh, así por ejemplo, ese ahhh no salga para afuera, no se escuche, no moleste al resto de lo que es las personas que están por afuera del estudio y si desde afuera se hace un ruido similar o parecido a ese, tratar de que ese sonido no ingrese al estudio porque como ahora, si yo estoy grabando y se escucha un grito así, esa parte del video no me sirve y la voy a tener que empezar a editar y sacar básicamente es para eso, existen diferentes tipos de paneles con diferentes colores, diferentes formas y también diferente espesor, estos acá tienen unos 3 milímetros de espesor para ir probando, si no me sirve el día de mañana lo cambiaremos por otro pero básicamente el panel acústico es para eso algunos están revestidos de algún material específico que puede ser también para evitar el fuego y ese tipo de cosas que la verdad que sirven mucho para lo que es la seguridad así que bueno, apartando la parte técnica e instructiva para ustedes vamos a empezar a laburar y a cubrir todo esto con los paneles acústicos me ayudan en el día de resplay, pero antes, no se olviden de suscribirse al canal no olviden, no se olviden de darle un fuerte like así suculento, magnánimo y subime like al video no olviden de compartirlo con todos sus amigos, familiares, conocidos, novias, novias con todo el mundo, amigos de facultad, trabajo por todos lados y estamos cerquita ya de los mil suscriptores estamos superando los 800 suscriptores así que muchas gracias de verdad a todos ustedes les pido que sigan ahí denle duro, suculento y magnánimo like al video compártanlo y no se olviden también de que el Tío Remle está en las redes sociales como en Instagram, que se los voy a dejar ahí en la cajita de descripción para que ustedes me puedan seguir y también en Twitch donde vamos a estar jugando en vivo y en directo como les había prometido así que sin más charla empecemos, loco dale, dale acá me mandé una macanita por ahí pero bueno, la idea es pegarlo en las cuatro esquinas nada más a ver, si se quiere pegar en todo el panel se puede pegar en todo el panel la idea sería no cubrir toda la superficie porque al momento de querer cambiarlo, moverlo o algo la verdad que se va a complicar y va a sacar mucha pintura de la pared entonces básicamente, con colocarlo en las cuatro puntas basta y sobra, se va a quedar como lo que ya está puesto y su trabajo lo va a hacer o sea, el panel está para cubrir el sonido eso, esa tarea la va a realizar sin problema, ¿vió? así que, bueno muchachos no lo voy a aburrir más y vamos a darle bueno chicos, chicos como ustedes pueden ver ya terminamos ya con la colocación de los paneles y como ustedes pueden apreciar quedó pipí, coco, papá fetén, fetén ahí les dejo en el video para que ustedes puedan ver como quedó todo un paneo, todo muy bonito y mientras ustedes ven el paneo yo les cuento que no recubrí todo el cuarto todo el estudio porque no me hace falta en el lugar en el que estoy sino que con esto me basta y me sobra así que espero que les guste como quedó espero que les guste como se está viendo y de a poquito va quedando la cosa y ahora les voy a mostrar unas hermosas bibliotecas que me compré que están de re chupete que no lo pude grabar antes porque tuve un problemita con lo que es la grabación y no lo pude grabar entonces se las voy a mostrar ahora para que ustedes lo puedan ver muy bien chicos chicas acá están estas son las bibliotecas que les quería mostrar que no pude por el temita de la grabación y me gustaría por favor que me dejen en la cajita de comentarios que les parece si les gusta les gusta como está quedando el estudio acá acomode un poquito todas las cosas es bueno que sepan también que el video no está promocionado por absolutamente nadie yo no le estoy haciendo publicidad a ninguna marca ni nada por el estilo porque por suerte bueno muchas las cosas son obsequios y otras las he podido comprar por ahorra así que esto no es promocionado por absolutamente nadie pero igual el tío Resplay acepta cualquier promoción de cualquier marca y tiene el besito ahí abajo mirá aquí ya salvando esto bueno espero que me dejen ahí en la cajita de comentarios que les parece y también me gustaría saber si ustedes tienen algún consejo o algo que les gustaría que pudiese mejorar esto ¿no? me lo dejan saber también en la cajita de comentarios no olviden chicos de suscribirse y de compartir el video y el canal con todos sus amigos familiares conocidos vecinos con todo el mundo y dejar un fuerte suculento y magnánimo like al video para que el tío Resplay y el tío Goku se pongan contentos así que muchachos díganme por favor que les parece y ahora sí les voy a mostrar el resto del setup muy bien chicos chicas espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado como está quedando el setup del tío Resplay si es así déjenmelo saber con un suculento magnánimo y subime like en el video acuérdese de compartirlo acuérdese de seguirme en las redes sociales como Instagram y también en Twitch donde estaré realizando directos y podremos estar jugando juntos como les había prometido y acá les dejo les dejo un adelanto de una sorpresita que les tengo para ustedes ahí está listo ya está esa es la sorpresita que tengo para ustedes se viene pronto papá se viene pronto dale un fuerte like suscríbete al canal si no estás suscrito y compartilo con todos tus conocidos papá y nos vemos en el próximo chao chao